Hola Faniolitos bonitos, los más bonitos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Para aquellos que son nuevos y llegaron aquí porque vieron un título sugestivo, porque estaban mirando y mirando y mirando y les salió mi video, me presento. Me llamo Fani Guzmán, soy una muchacha colombiana que vive aquí en Miami hace muchos años y desde aquí les mando muchos saludos. Para el resto de Faniolitos y para todo el mundo les diré que casi no puedo grabar este video. Sucede que en esta primavera, verano, está haciendo mucho sol en Miami. La tierra ha girado de tal manera que todo el día en este mi escenario hay sol. Son casi las 5 de la tarde a esta hora, está bajando un poquito y ya puedo ponerme frente a las cámaras porque si no me daría el sol en todo el cuerpo y eso se ve terrible en los videos. Y si espero mucho tiempo a que se vaya oscureciendo, se ve tan oscuro que no quiero, quiero que mis videos queden con esa brillantez que tanto ustedes me celebran. Bueno, hoy intenté hacerme un peinadito estilo los que se hacían en los años 60 las mujeres, pero mi pelo no es tan largo así que me salió este moñito. Ay, perdonarán y critiquen y bueno, todo lo que ustedes hacen. Bueno, Faniolitos hermosos, muchísimas gracias a todas esas personas que están llegando y llegando y suscribiéndose y comentando mis historias y mis videos. Muchas gracias, gracias. Veo mi marcador de visitas, subir y subir y muchísimos de mis videos, sobre todo los tutoriales de jardinoterapia, aumentar y aumentar y aumentar en visitas. Estoy feliz. También aumentando en visitas la secuencia muchacha colombiana viene a casarse. Precisamente hoy voy a hacer o avanzar un nuevo capítulo de esa interesante secuencia que tanto les ha gustado, sobre todo a las señoras. Para aquellos que quieran ver capítulos anteriores, les pido, busquen una lista de reproducción llamada Muchacha Colombiana viene a casarse. Aquí dejo el enlace de todo el listado de todos los episodios que he grabado hasta la fecha. Y si no, pues ya el mismo YouTube los va acercando al capítulo anterior, al otro y al otro y al otro. Así que muchas gracias por interesarse en mi historia, mi radionovela, mi teleteatro, mi culebrón y en fin, todo eso que ustedes le han llamado. Bueno, habíamos dejado el capítulo anterior en que yo estaba, había empezado a trabajar en una compañía de exportación de computadores en la cual me iba muy bien. Allá me había recomendado muy bien uno de mis clientes en el anterior trabajo que yo tenía que era la agencia de viajes. Así que empecé a trabajar con muy buenos resultados. Había muchísimo trabajo. Mi jefe empezó a enseñarme cositas, pero ya llegó un momento en que él no sabía qué más enseñarme, porque él no sabía mucho de computadores ni de programas. Era simplemente un empresario. Así que yo tenía ese enorme vacío. Pero ahí a la empresa llegaba un señor boliviano, un joven boliviano. Y bueno, digo joven porque era de la misma edad casi de nosotros. Yo en ese tiempo tendría 32 años. Corría en 1992. Él era más o menos de la misma edad mía. Pero pues éramos jóvenes todos. Él nos compraba casi una o dos veces por semana. Y se quedaba charlando tanto conmigo como con la otra chica que era sobrina del dueño de la empresa. Así que charlita va, charlita viene. En una de esas nos contó que él había sido en su país profesor universitario. Él era boliviano y que también era programador de computadores. Wow, esas dos condiciones. Y que si queríamos, él nos podía dar clases una vez a la semana. Él vendría ahí y ahí nos actualizaría de todo lo que él pudiera ir pareciendo. Yo dije, no, pues aquí fue la mía. A mí siempre me ha gustado aprender. En fin. El todo es que muy motivada empezamos las clases enseñadas por él una vez a la semana, una o dos horas hasta que nos aburriéramos o ya tuviéramos que hacer algo diferente. Me sería de muchísima utilidad esas clases recibidas con este señor boliviano. Primero porque él tenía una paciencia increíble, porque él tenía método. Acuérdense que les dije que él había sido profesor universitario en su país de origen y tenía una disposición, una alegría. Siempre estaba risueño para enseñar. No le importaba quedarse con nada a cambio de amistad, porque nosotros no le estábamos pagando por esas clases. El más beneficiado sería él, porque en un futuro inmediato, unos meses después, yo me iría a trabajar con ese señor boliviano y trabajaría por cuatro o cinco años, que fueron realmente uno de los mejores años de mi vida laboral en cuanto a aprendizaje, en cuanto a económicamente hablando. Fue muy interesante, pero eso sería mucho más adelante. Mientras tanto, yo iba aplicando los conocimientos adquiridos con este señor en la empresa donde yo estaba, tenía mucho movimiento, venían turistas de varios países. Primero a hacer turismo y luego a comprarnos cosas que regresaban a sus países desde donde nos volvían a llamar, pidiéndonos, haciéndonos más pedidos, los cuales les hacíamos llegar por la aerolínea que se encontrase o que hiciera escala en sus respectivas ciudades. Era muy interesante el trabajo lleno de actividad, pero todo se vendría abajo porque el 15 de agosto de 1992 pasó por Miami un huracán, un fuertísimo huracán llamado Andrew, que nos destrozó esa bellísima ciudad. Voy a poner fotos aquí de Miami que ustedes conocen, llena de playas, de edificios hermosos, de calles limpiecitas. Nos dañó toda esa ciudad, nos las puso en el suelo. Un huracán altísimo, a ver si me acuerdo, los vientos eran 165 millas por hora, lo cual convertido a kilómetros es como 265 kilómetros por hora. Esos son unos vientos enormes, enormes que nos tiraron la ciudad, nos desmantelaron la economía, nos dañaron los árboles, nos los tumbaron, nos destrozaron prácticamente la vida completa y empezar prácticamente de cero fue muy difícil. En la empresa donde yo estaba, mejor dicho, se vino prácticamente en bancarrota. Justamente en ese día que pasó el huracán, caía un día, no, el huracán pasó un sábado, amanecer lunes y ese sábado, nosotros atendíamos los sábados, llegaba a Miami por primera vez nuestro cliente mayor en Ecuador. Era un joven ingeniero que se estaba abriendo paso, abriendo camino. Él tenía una empresa ya en Quito, Ecuador, y estaba sobresaliendo con muchos pedidos. Justamente días antes él se había casado y venía a Miami de luna de miel con su recién adquirida esposa y también venía a comprarnos. Bueno, lo recibimos con mucha alegría, lo atendimos ese sábado y nuestro jefe dispuso para todo el personal que nos fuéramos a una discoteca a celebrar la llegada de nuestro mejor cliente y a celebrar el matrimonio de ellos. Una discoteca colombiana, por cierto, ya que les informo, en Miami las discotecas mayormente están administradas por personas colombianas. Son unas discotecas muy divertidas, con un ambiente increíble como sucede en Colombia. Así que a una de esas fuimos, la pasamos increíblemente, cantamos, bailamos, comimos y a las 5 de la mañana que prendieron las luces nos fuimos. Yo me fui para el cuartito que yo tenía rentado en esa casa de familia donde me pasé y ellos se fueron pues al apartamento del dueño de la empresa donde estaban hospedados los recién casados. Bueno, a dormir, eso fue el domingo, el domingo en que ya aquí en Miami se corrían las noticias de que el huracán Andrew venía hacia la ciudad y algunos preparativos en aquellos entonces no se le hacía mucho, mucho caso a los preparativos ni a los llamados de las autoridades. Al contrario, los jóvenes como nosotros hacíamos fiestas, tomaban cerveza, esperando, dice, al huracán. Imagínense. Recuerdo que ese domingo estaba yo durmiendo la resaca cuando muy temprano recibí la llamada del que era mi jefe para pedirme que llevara el carro para guardarlo y ponerlo a salvo en las bodegas donde él tenía su empresa porque ya era inminente el paso del huracán. Y yo dije, bueno, lo llevaré. Lo llevé antes del mediodía, ya guardamos en ese local que tenía unas amplias instalaciones, todos los carros que tenían en común, todos ellos, los vehículos comerciales, el carro que yo utilizaba, acuérdense que él me lo prestaba, y el de él y el de todo el mundo. Y él me dijo que si no tenía dónde pasarla, que me quedara con ellos. En la casa de ellos, ellos tenían un apartamento muy cerquita de ese local comercial. Y hice bien porque la casa de familia en la cual yo vivía sufrió daños enormes, incluso no se pudo seguir habitando por esa temporada, y yo debí de conseguir una nueva habitación en otra casa de familia porque realmente ahí no pude volver a vivir. Bueno, pero en ese momento todavía no lo sabíamos. Ya nos fuimos a preparar, a comprar algo en el supermercado, las filas eran enormes, y ya empezamos a coger susto. A las 8 de la noche fue instalado el toque de queda, todo el mundo tenía que estar en su casa porque el huracán empezaba a pasar a las 9 de la noche. Y en efecto, a esa hora se empezaron a sentir los vientos terribles. Nosotros metidos en esa casa, que era en ese apartamento, era en un primer piso, muy protegido, tenía unas pequeñas ventanitas y muy a salvo. Así que ahí, todos asustados, se nos fue la luz como a las 10 y media de la noche. Ya empezamos a sentir esos vientos enormes. Por Dios, como nunca en mi vida había sentido el rugir del viento. Eso chifla y suena como, bueno, muchos de ustedes habrán visto en las películas. Fue terrible. Llegaron momentos tan angustiosos. Se nos fue la luz. No teníamos un radio. No habíamos preparado pilas. Entonces, nos metimos como 10 personas en un clóset, que era el área más segura de la casa, en la oscuridad, rezando a unos, lamentándose a otros. Uno de los sobrinos del dueño tenía un radiecito de onda corta. En ese radiecito de onda corta, se cogía nomás una sola emisora. En inglés, ya ahí nos daban a entender que no saliéramos afuera de nuestras casas o donde nos encontráramos, que realmente era monstruoso lo que estaba sucediendo afuera, que estuviéramos a salvo, que no saliéramos. Y eso era lo único que nosotros medio podíamos oír. porque tampoco podíamos oír mucho del viento y del ruido y del choque de los objetos contra las paredes de la casa, contra las ventanas, contra el techo. Era horrible el ruido ensordecedor del viento y de los objetos que chocaban, asientos, partes del techo, de casas, de muebles. Mejor dicho, eso era un tornado horrible, gigantesco. Bueno, ahí estuvimos, amanecimos, y no sería hasta ya buena parte de la mañana en que decidimos salir porque oíamos ya voces de personas en el vecindario hablar. La primera impresión que tuvimos tan pronto salimos a la calle fue terrible. Parecía que hubiese caído una bomba atómica, estaba todo destrozado, árboles arrancados de raíces en la mitad de los edificios, en el techo, camiones, patas arriba, muebles de todo tipo, enseres, botes, hasta botes. No, esa era una escena dantesca. No dábamos crédito a lo que había sucedido durante la noche en este precioso Miami, limpio Miami. Lo primero que se le ocurrió al dueño de la empresa, mi jefe, fue ir a ver su negocio porque quedaba cerca, nos fuimos caminando. Ahí no había pasado nada, salvo que se había inundado un poquitico, pero eran unas bodegas que no tenían ventanales, solamente paredes. Ahí no había acontecido nada, pero caminando hacia allá veíamos todos los destrozos, la gente lamentándose, tratando de poner en orden sus pertenencias. Ya en esos momentos él dijo que nos fuéramos, que nos montáramos en el carro, en uno de los vehículos comerciales y nos fuéramos a hacer un recorrido a lo que veíamos, hasta donde pudiéramos pasar, porque las calles estaban llenas de escombros, de árboles, ramas, palmeras, cocos, ramas de palmeras, que aquí hay mucho en las avenidas. Todo era un desastre, un desorden, ya en el carro pudimos oír radio, fue las primeras noticias que pudimos ver, oír y saber y conocer que lo que había pasado en cierta área de las áreas de la ciudad había sido terrible, las casas en el suelo dañadas, el huracán las había tumbado, las había desmantelado, las había destrozado. Nuestro bello Miami quedó realmente herido de muerte. Ya al saber esos desastres, yo me preguntaba qué iría a hacer de nosotros, cómo nos las iríamos a arreglar, de dónde iríamos a ganar dinero, cómo iríamos a comer, a pagar la renta, Dios mío. Fueron meses terribles, la economía de pobreza, la economía se vino abajo. Aquí en Estados Unidos hay muchas ayudas, pero en ese entonces todavía no estaban los organismos de socorro muy bien organizados. En el 1992, en la actualidad, acaba de pasar un huracán por aquí, por Miami, en el año pasado, y hubo mucha ayuda, incluso hasta para los ilegales, no se les preguntaba, pero los organismos gubernamentales ayudaron a todo el mundo sin discriminación. En ese entonces, no. Lo que sucedió en nuestra empresa fue terrible, no venía ningún cliente, no entraba nadie. Nuestros clientes más que todo eran turistas que llegaban a hacer turismo y a comprar. El turismo se vio muy perjudicado porque nadie quería venir a Miami, estaba sin luz. Algunas áreas estuvieron mucho tiempo sin luz, sin... No, 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 no. Fue terrible. Sin forma de cocinar, de preparar los alimentos, reconstruyendo los techos de la casa, la cerca, los árboles. Todo quedó realmente muy destrozado. Yo no sé cómo, a mí no me votaron de ese trabajo, pero sí lo hicieron en ese diciembre. El huracán pasó en agosto, a mediados de agosto, en ese diciembre, justamente, en la fiesta de Navidad de la empresa. El dueño me dijo que ya tenía que prescindir de mis servicios porque los ingresos que él tenía no le daban para tenerme a mí como empleada, que lo sentía y que lo lamentaba. Así que ese fue mi regalo de Navidad ese año. Fue una triste y dura Navidad sin trabajo, pero lo más duro para mí fue que me quedé también sin vehículo porque el carro que yo utilizaba era el que me prestaba el dueño de la empresa por consideración. Así que me quedé sin trabajo, sin carro y sin dinero. Y lo difícil que es encontrar trabajo entre Navidad, Año Nuevo, incluso los primeros días de cualquier año tuve que estarme guardadita esperando que empezara el nuevo año para ver por dónde yo echaba mis redescitas otra vez sin trabajo y con lo duro que había sido conseguir trabajo sin documentos. Así que trabajé con ellos creo que un año. A principios del año siguiente, empezaría a trabajar con una empresa de colombianos. Ellos hacían giros de dinero a toda Colombia. Un trabajo feo, ellos eran muy antipáticos, pese a que eran mis paisanos, eran desconsiderados, era un negocio familiar, todos opinaban, todos los dueños daban órdenes, se decían, se contradecían, fue terrible. Como primera, una de las primeras funciones que le ponían a la última persona que llegaba a trabajar era que se lavara un acuario que tenían en la recepción, un acuario grandísimo. Yo lo lavé y al otro día se murieron todos los pescaditos. No sé cómo, no me botaron al segundo día de trabajo. Pero sí lo hicieron, digamos, a las dos semanas pidieron documentos y como yo no los tenía, pues qué papeles iba a llevar. No volví a trabajar, otra vez en la calle. Pero gracias a que en esos días me llamó el muchacho boliviano y me dijo que ya había rentado un local comercial y que si quería empezar a trabajar con él, aunque el dinerito no era mucho empezando. Yo, ay Dios mío, qué felicidad. Me salvó. En efecto, empecé a trabajar ese lunes con él. Había que hacerlo todo, había que organizar un negocio, una compañía, una empresa desde ceros. Así que ese fue un trabajito que hice muy a gusto porque yo ya tenía mis bases. Yo había estudiado contaduría pública en mi país y exactamente a eso era que me dedicaba, a crear empresas y sí, hice un lindo trabajo. Inicialmente no había mucho dinero, pero conforme íbamos avanzando, íbamos conociendo personas, yo me llevé a algunos de los clientes que quisieron seguir trabajando conmigo. Así que las comisiones las partía con el dueño de la empresa, el boliviano, y fue muy entretenido, muy divertido. Gané dinerito porque con el tiempo muchos otros clientes se vinieron a trabajar conmigo. Fue una época muy deliciosa. Trabajé con ese señor boliviano que tenía muy buena paciencia, muy buenos modales, era muy educado. Me enseñaría muchas cosas también. Por ejemplo, su padre era un profesor de gramática allá en su país, en Bolivia, y le había enseñado a él a hablar correctamente el español. Y no solamente hablarlo, escribirlo. Y aparte de eso, adornarse con detalles lingüísticos, estilísticos, de alto vuelo. Fue muy bonito porque yo me acuerdo que el boliviano me mandaba a escribir una carta comercial. Yo la escribía, la leía y me decía, interesante. Pero pasaba a hacerme las correcciones. En fin, aprendí a escribir en bonito, elegante. Gracias a eso, pude darme muchos aires y muy buenas vibras con un blog, una página web que yo tuve de literatura hace algún tiempo, en el cual pude poner a prueba y lucirme con todos esos estilos que me había enseñado el boliviano. Bueno, dejaré aquí este capítulo tan emocionante. Es uno de los que más me ha gustado narrar, pero el que sigue es todavía mucho más ameno, en mi opinión. Así que no se lo pierdan por ahora, faniolitos bonitos. Muchísimas gracias por la atención prestada para todos aquellos que celebran mi vestidito. Espero que les haya gustado este, muy primaveral y muy veraniego. Un vestidito justo a mi medida, como a mí me gustan, larguitos los modelos. Muchísimas gracias por la atención prestada. Mis zapatos, bueno, yo soy, hay algunos de mis seguidores que incluso me celebran y me critican mis zapatos. Yo soy de ese tipo de youtubers que no solamente sale de la cintura para arriba y en los pies tiene pantuflas. No, mis amores, yo me he visto, yo me pongo en mi papel de youtuber. Me engalano para ustedes, incluso hasta llego a ponerme perfume. Y eso ustedes ni siquiera se dan cuenta, pero yo me pongo en mi papel de youtuber. Muchísimas gracias por la atención prestada. Los quiero muchísimo. Para los que gustan de los detalles, esta mesita está llena de botellitas de color azul cobalto. Una pequeña colección que tengo desde hace algún tiempo. Se preguntan algunos que dónde es que guardo todos estos detallitos. Bueno, pues ahí mismo, donde guardo todos los videitos que les he ido compartiendo. Atrás tenemos plantitas de petunia que acabo de sembrar, pero que fueron muy destrozados por un aguacero que cayó ayer temporal, que cayó ayer terrible. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.